Sopraste aliento de vida en mí, en un segundo, me diste fuerza para alcanzar En este mundo y sé, mi propósito está en ti, ya lo sé, que fuera de ti no se puede vivir Me diste vida, me diste vida, me diste vida, me diste vida Tu amor me dio la vida para existir, tu aliento me sostiene, pues solo en ti yo puedo vivir A mi manera no sé caminar ni un segundo, y hoy mi sed la puedo saciar Eres la fuente y sé, mi propósito está en ti, ya lo sé, que fuera de ti no se puede vivir Me diste vida, me diste vida, me diste vida, me diste vida Tu amor me dio la vida para existir, tu aliento me sostiene, pues solo en ti yo puedo vivir Mi vida en ti segura está, la salvación solo en ti estar Como el pez sin agua, sin ti no puedo respirar Me diste vida, me diste vida, me diste vida Tu amor me dio la paz, me diste vida, hoy puedo caminar Me diste vida, me diste vida, me diste vida Tu amor me dio la vida para existir, tu aliento me sostiene, pues solo en ti yo puedo vivir Tu amor me dio la vida Me diste vida, me diste vida, me diste vida Gracias por ver el video.